¿Para qué lo quieren a Alfa en la televisión? No es una pregunta con mala leche, lo pregunto porque cada vez que lo veo a Alfa en algún programa de televisión lo están tratando mal, no lo dejan hablar, no lo dejan ser. Cuando apenas salió Alfa de la casa, desde esta columna dijimos Alfa va a ser la mega estrella, la va a pegar en todos lados, lo van a querer de todos los programas. Y resulta que se lo van pasando como una papa caliente, pobre Alfa. ¿Dónde quedaron esos debates de 20 y pico puntos de rating? Ese tipo que generaba contenido todo el tiempo en un reality. Cuando se cruzó con la televisión real, la misma industria lo fue aplastando cada vez más. Primero participó del programa de Georgina Barbarosa. Lo pateaban, no lo dejaban hablar, lo vivían retando. Ahora se sumó a la nueva temporada de Polémica del Bar con la conducción de Marcela Tiner y lo maltratan todos. Todos lo están cacheteando, nadie lo deja hablar. ¿Dices que el nunca de Alfa abre la boca? Le desprecia el comentario, se lo minimiza, le dice que está loco, lo lleva a tratar de facho. Flavio Mendoza todo el tiempo lo ningunea, le menosprecia la palabra, todo lo que dice es tomado a chiste. Marcelo Polino, otro, también lo trata todo el tiempo de pesado, le habla mal. Ni te cuento a la conductora, que lo vive callando, lo vive silenciando y parece que cuando Alfa abre la boca, Marcela Tiner se empieza como a fastidiar de una manera que no lo puede disimular. ¿Para qué lo quieren al pobre Alfa? Por otro lado, Alfa es uno de los confirmados para el Bailando 2023. Y ahí yo le tengo fe a Alfa. Marcelo le va a sacar el jugo a Alfa y me parece que las devoluciones del jurado van a ser muy interesantes. El jurado va a enloquecerlo, también lo va a tratar mal, pero me parece que esa ida y vuelta va a tener algún sentido. Otra cosa que me parece que Alfa va a intentar hacer es enloquecer a todos los competidores. ¿Y vos qué opinás de Alfa en la televisión?